Contrataciones de bandas, solo las mejores Le pido a Dios que nunca sufras como yo Que no se apaguen los luceros de tu vida Que nunca fueras lentamente de dolor A mi guitarra me acerqué para cantarte Mas ya sus cuerdas no quisieron responder Es que comprenden que estoy loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te quiero mucho pero que le voy a hacer Me estoy muriendo lentamente y lo aseguro Y ya en el cielo no hay estrellas para mi Pues tu pusiste entre los dos un fuerte moro Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir Y así suena la impresionante A mi guitarra me acerqué para cantarte Mas ya sus cuerdas no quisieron responder Es que comprenden que estoy loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te quiero mucho pero que le voy a hacer Me estoy muriendo lentamente y lo aseguro Y ya en el cielo no hay estrellas para mi Pues tu pusiste entre los dos un fuerte moro Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir Y ya en el cielo no hay estrellas para mi Y ya en el cielo no hay estrellas para mi